El señor Pablo Cabrera camino al aeropuerto volcó un camión que trasladaba cajones de cerveza en ese sector aparentemente habría tenido un accidente cuando intentó girar para subir a la circunvalación allí se le cayó gran parte de cargamento sobre la carpeta asfáltica afortunadamente pocos vehículos pasaban en el lugar pero quedaron todos los vídeos desparramados en la avenida circunvalación allí camino hacia el aeropuerto en este momento está el personal de defensa civil limpiando el sector para poder habilitar nuevamente el tráfico no ha habido ningún tipo de hecho vandálico estamos acostumbrados o por lo menos en los últimos hechos similares que la gente se llevaba lo que se caía o se accidentaba bueno en este caso no ha pasado eso rápidamente intervino la policía y también allí personal de caminos de la Sierra repetimos ha volcado este camión de cervezas en circunvalación y el señor Pablo Cabrera en este momento están retirando los vidrios que han quedado en el asfalto para poder habilitar nuevamente el tránsito acaba de ocurrir aquí en la capital bien y el infierno gracias Gracias por ver el video.